Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti Que Dios es muy potente, te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad A Dios te damos gracias, que es un igual bondad Al fin de este año, que a mi quiero llegar Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Por los pasos unidos, que te bendiga a Dios Que formen el futuro de paz y de amor Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a mi hija Feliz cumpleaños a ti Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti Que Dios es muy potente, te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad A Dios te damos gracias, que es un igual bondad Al fin de este año, que a mi quiero llegar Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Por los pasos unidos, que te bendiga a Dios Que formen el futuro de paz y de amor Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a mi hija Feliz cumpleaños a ti Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti Que Dios es muy potente, te quiera bendecir Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad A Dios te damos gracias, que es un igual bondad Al fin de este año, que a mi quiero llegar Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Por los pasos unidos, que te bendiga a Dios Que formen el futuro de paz y de amor Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a mi hija Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, deseamos para ti Que Dios es muy potente, te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad A Dios te damos gracias, que es un igual bondad Al fin de este año, que a mi quiero llegar Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Por los pasos unidos, que te bendiga a Dios Que formen el futuro de paz y de amor Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a mi hija Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, deseamos para ti Que Dios es muy potente, te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad A Dios te damos gracias, que es un igual bondad El fin de este año, que a mi quiero llegar Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Por los pasos unidos, que te bendiga a Dios Que formen el futuro de paz y de amor Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es un bondad Que de muy larga vida, salud, felicidad Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a mi hija Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a mi hija Feliz cumpleaños a ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Queremos pastel, queremos pastel, queremos pastel, queremos pastel, queremos pastel, queremos pastel ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños!